y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma de rosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de Marvel Avengers en el día que nos toca un poquito con Iron Man nuestro querido millonario, finantropo y playboy con su espectacular armadurita vamos pero si es que había algo oculto a ver qué es esto recursos madre mía no es difícil ni nada abrir un un cofre con un chisme de salud o de cualquier cosa con Iron Man sabes como veis habéis visto el gameplay de Hulk vale los enemigos son más débiles aquí pero es por la sencilla razón de que los enemigos van referentes al nivel que tenga el personaje por lo tanto si el personaje tiene potencia 8 vale los enemigos son de potencia 8 si los enemigos son si el personaje tiene potencia 20 los enemigos son de potencia 20 no citó recursos aquí no hay nada más esto parece que también son recursos meses que es ridículamente difícil abrir un chisme de dar un puñetazo a eso ojo ojo si no me habido cuenta hola 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 loco hola 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 que yo esto no lo sabía os lo juro vuelve con láser hombre que voy con láser por cierto Iron Man obvio que vuela lo que pasa es que no sé no me termina convencer mucho volar ojo recursos sí que os voy a decir un truco vale para que sea todo mucho más fácil el momento que que empecéis la partida vale por ejemplo veis que soy nivel 9 no con soy vale equipo equipo por favor equipo soy potencia 9 vale por lo tanto la misión se me ha iniciado en potencia 9 pero si yo cojo por ejemplo mira rompo esto vale esto lo voy aumentando soy potencia 10 11 veis he subido tres puntos de potencia y los enemigos van a seguir saliendo de los potencia más baja vale eso es un pequeño truquillo que haya encontrado loco veis como ahora mismo salen en menos enemigos más débiles ojo para que estos recursos los necesito vale venga vamos rompete de una vez ojo ojo piojo que no pasa nada vale vamos con cohetes un juguete pete pepinaco me molesta mucho pues eso que habrá ironman lo tenga tan blandito primero porque los trajes de ironman están ultra guapos pero ultra ultra guapos y me gustaría manejarlo más la verdad o sea voy a intentar subirlo poco a poco de nivel pero es que está impresionante vale vale Ya digo Iron Man Es que tengo el tiraje afloja Es que hay veces Que tú vas a por Una caja de salud Mismamente Y es ridículamente complicado Darla Vamos darle con el puñetazo Porque es que esto te gasta ¿Ves? Te gasta Te gasta energía del traje Y eso pues A ver ¿Es un fallo? Sí ¿Es como para ponerlo ahí a parir por ese fallito? No Ojo Me vienen dos gorilas Vamos a transformarnos Ojito Madre mía ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Ahí estás con Hulkbuster Madre mía Probablemente Iron Man Sea el mejor personaje De este juego O sea Faltan por probar Thor Faltan por probar Ojo de halcón Capitán América A ver Uy que corta ¿no? Uy que fácil Que fácil Ha sido loco Pero si esto ha sido un pim pam pum Hemos hecho al 100% 100% Loco 100% Mira A ver Que me han dado Ojo Ojo Vale Vale Este arma mismo no me vale Ojo A ver Habilidades Vamos a echar un ojo a las habilidades Un poquito Vale Tengo para poner estas dos Con los cohetes equipados Mantén el E2 Para apuntar Mantén fijados Oh pues este está bien Básicamente pues que disparas Y que los retonas Cuando te da la gana Pero creo que me va a llamar más la atención este A ver Espérate Vamos a ver primero los desafíos A ver si hay algo que no tenga Y ya Dependiendo de eso Energía en picado Y remates de combo pesados Energía en picado Eso tiene que ser de salto Por aquí ¿A qué es esta de aquí? ¿Y cuál es energía en picado? Energía en picado Ahora pensamos Cual le vamos a poner Cuando estés en el aire Mantén para aplastar contra el suelo Los enemigos que estén en el aire Es que si no Vale No podremos hacer Estos desafíos Y con estos desafíos Es cuando que vas desbloqueando Lo que esto sería El pase de batalla ¿Vale? De cada De cada héroe ¿Vale? Quiero decir Este tiene los suyos Es que este me encanta Loco Es que este Es que este Me parece Chulísimo Es que lo quiero ya Ah El primero que me dan Es este Vale 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 Bueno es un poco Una versión del primero No es como el primero El primero es legendario ¿Vale? Pero es que este Ojito Vale y a ver Los enemigos que nos hemos derrotado Son Este no es A ver este Si este ya lo había derrotado Vale Bueno Jis ¿Qué pasa si lo volvemos a hacer? ¿Nos dan Nos darán Un mismo de premio? ¿O se me buguea el juego? Ah no No se me buguea el juego Me ha gustado un 5 Porque es rápida Está guay Pero bueno ¿Lo hacemos otra vez? Bueno No sé si me dejará hacerlo otra vez Era Es que nada más No me acuerdo ahora cual era Quiero hacer esta ¿Vale? Pero necesito personajes al 20 Vale Esta se la podemos hacer con Hulk ¿Vale? Vamos a hacer Un elite transporte este Ah no es que este me dan cómics Y si lo que quiero ahora mismo son Mira vamos a hacer la misma A ver si me dan premio O no me dan premio ¿Vale? Que me ha parecido muy rápida No sé Que os ha parecido a vosotros Pero ya os digo Me ha parecido demasiado Demasiado rápida Bueno aparte que así veis esta pantalla Que antes no había enseñado ¿Veis? Aquí sale que tengo Iron Man al 11 ¿Veis? A Hulk lo tengo A puntito de caramelo De hacer la misión ya Venga pues vamos Vamos a hacerlo ahora más rápido todavía Por cierto lo que me he dado cuenta Es que esta misión Las misiones son Individuales Me acabo de dar cuenta de eso Porque esta misión la he hecho con Hulk Y por eso esta puerta está abierta Esta es una puerta de cofre Pues me acabo de dar cuenta Justo ahora eh Os lo prometo Y a ver si ahora No hay cofre Vale recursos hay El cofre Ah el cofre solo te vale Para cada uno Ah no miralo ahí está El cofre es que te da recursos O sea te da Mira me da eso Que no tengo Ah si si tenía Vaya además son peores Me hace falta un reactor a reca Por favor bueno No hace falta un reactor a reca Vale vámonos Vale para tu casa Esquivamos eso Para tu casa Si este me ha dado puntado Tampoco penséis que Que me congratula mucho Es bastante Eh A ver si me das ahora Un pechito bueno Y me lo pongo Un reactor bueno Claro es que esto lo podemos hacer A toda velocidad Mira hacemos el sigiloso Venga a ver si lo podemos hacer Otro en sigiloso No Uff no me ha dado tiempo A ver vamos a hacerle Ojo ojo Vale 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 Ah me han congelado No me han congelado Vale una tubina menos Esta versión con Iron Man es muy fácil eh Vale 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 Llamamos la armadura La armadura es como la ulti Vale 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 Nos quedan dos turbinas Vamos a por las turbinas directamente Creo que nos interesa Ese premio Eh Último Me ha dado un montón a Iron Man En serio que Como es tan polivalente En este juego En este juego Me encanta Iron Man A ver si lo puedo subir un poquito Y lo puedo utilizar más Vale Venga va Dame un reactor Por favor Ya Toma rima acá Por cierto El ruido que hay de fondo Es que mi No me has dado Y esto me lo puedo poner Puedo ponerme dos No Reducción del daño De todos los ataques Gamma No sé cuál es mejor Es que esto me sube potencia No Este me sube defensa Pero es que Bueno Esto me imagino que lo iremos Lo iremos complementando Dependiendo de las misiones Vale Pero me quieres soltar El maldito reactor Macho Madre mía Creo que todo lo demás Lo tengo al máximo ya Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Si es así No dudéis Andar de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros No estás suscritos Compartir este vídeo Este es un amigo muy, muy guay Que digas tío Tienes que ver este vídeo De ese o sí Y nos vemos a la siguiente A CURBERUR A CURBERUR A CURBERUR A CURBERUR